Mi mamá me llevó a Puerto Rico, mi mamá era borricua, mi papá era dominicano, él quería que yo naciera en Santo Domingo y mi mamá quería que yo me criara en Puerto Rico. Y me acabé de criarlo aquí y nunca he ido a Santo Domingo, ya. ¿Cuántos años sin ir a Santo Domingo? A Dominicano, demasiado hay. ¿No hay cuenta? No, ni se me olvidó la cuenta. Ahora, ahora, ¿cómo viene el acercamiento a la María Polo? ¿Cómo ella te contacta? Ella se lo tiró a él. No, ella me mandó una carta de emergencia. ¿De emergencia? Yo soy un personaje, dile. Claro. Un ícono. ¿Pero cómo surgió? ¿Tú la llamaste de ahí para allá? Ella me llamó a mí. ¿También? Ajá, me llamó a mí. Me contactó. Y yo tuve que ir. ¿Cómo me pagó? Me pagó usted. Me pagó comida. ¿Y cuánto le pagó? Me pagó de todo. ¿Y en el F? 1800. Pero eso no es clasificado. ¿Tú lo puedes decir así para sí? ¿Ah? Eso no es clasificado. ¿Tú lo puedes decir así? No. ¿No lo puedes decir? No. ¿Y qué era lo que ella quiere que te enseñara? La manguera mía. ¿Y si ella te llama? No pude. ¿Y si ella te llama otra vez y quiere otra? Bueno, bueno. Voy. Si me paga. Si me paga. Si me paga. ¿Por qué no pudiste enseñarle la manguera? No puse. ¿Por qué? No, 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 no. Si tú, guapo, tú puedes enseñarle. Yo soy mujer respetuosa. Ok. Eso no es nada, pero ella quería verla. No. No. Ella es marricona. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! Le abrió Pancho Manguera. Le quería decir. ¿Quiere? Que Pancho es lo más duro. De este mundo. ¡Ay! Principalmente. ¡Ay! De Washington High. De Washington High. De Washington High. De la 189. 186. ¡Ay! Te va a cagar. Anuncia Jotoy. En la 189 Jotoy. ¿En la 189 Jotoy? Anuncia Jotoy. Oye. Me gustan mi gente dominicana. Y voy a un relato. Peruana. Venezolana. Cubana. Hondureña. Huerta Manteca. ¿Eh? Me gustan mi gente latina. Coño. Que nadie me hable mierda. No. Me gustan. No.